más reconocidos de Guatemala, Mario Chan y María José Morales. ¡Qué genial! Pero esto está siendo muy padre porque llegan y ellos primero los entrevistan y luego después empiezan a preguntar la gente, ¿no? Hay como una ronda de preguntas, entonces eso está bastante bien. Vamos a tener también nuestra actividad de lectura de poesía, eso va a ser el miércoles 22, entonces vamos a conectarnos otra vez por medio electrónico con unos poetas de Tuxtla Gutiérrez de México, entonces leen unos poetas guatemaltecos y leen los poetas. Es un intercambio tecnológico-cultural, está muy bien. Muy bien, y vamos a tener la presentación de un libro que se llama Fiticón de Gerardo Vinea, de Editorial Magnaterra también, eso va a ser el jueves 16 de junio, y pues bueno, vamos a seguir ahí con todas las actividades que tenemos, siempre vean nuestras páginas, fceguatemala.com, ahí nos pueden encontrar y ven todo lo demás que vamos a tener para este junio, que va a haber muchas actividades. Eso vemos, bueno, dice, vamos a tirar a César Marolantana, siempre lo hace, siempre hace muchas actividades, pero imagino que viene mucho más cargado. Ahora por estar de aniversario, y queremos invitarlos a todos que nos sigan en redes sociales, porque vamos a tener por estar de aniversario algunas dinámicas y todo para que puedan ganar. Ok, qué bueno saberlo, ¿ah? Entonces de una vez ahí ponemos en su pantalla las redes para que los puedan seguir y averiguar todo lo que viene para junio. Muchas gracias por estar con nosotros y abrir estos espacios de cultura y de arte. Nos vamos a la pausa comercial rápidamente. Guate se llena de arte también en junio. Por favor, siga con nosotros. Juanio, del 1 al 29 de junio, en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida. Alianza Francesa, Festival Tres Corts, viernes 3 de junio a las 7.45 en la Alianza Francesa de Guatemala. Bienal de Arte País, desde el 2 de mayo en el Centro Cultural de España. Fondo de Cultura Económica, gran venta de aniversario, sábado 4 de junio en el Fondo de Cultura Económica. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Guate se llena de arte también en junio y hay muchísimas propuestas para los niños. Vienen cosas preciosas. Entre ellas, el genio de la lámpara. Y me da mucho gusto recibir a dos buenos amigos, extraordinarios actores, actrices. Pamela Paz, ¿cómo estás? Gracias, Tuti. Muy feliz de estar aquí contigo en un espacio que sabemos que a muchas familias les va a llegar el musaje. Sí, esa es la idea, de que más personas y más personas se sumen a la corriente de arte y expresiones múltiples que hay en nuestro país. José Castillo también está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Tuti. Súper feliz, súper feliz. Como tú mencionas, que son actividades distintas, ¿verdad? Son cosas distintas que podemos hacer, que podemos seguir combinándolas con otras actividades de ir a comer, ir al cine, pero podemos ir al teatro y la pasamos bien. Sí. Y yo creo que eso es importante, el darnos cuenta que sí hay cosas que ver, que hacer y que disfrutar en Guatemala. Y que compartir. Voy a adivinar. Así que. Así que. La princesa, ¿acaso? Tal vez, tal vez, tal vez. Podría ser. Voy a presentarle al genio. Casi latino. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito de eso. Qué lindo que quienes trabajan juntos por ya varios años además, ahora comparten escena. ¿Ya habían compartido escena? Sí. Sí, 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 hemos hecho varias. Habíamos tenido varias ocasiones, digamos, y en esta, pues, justo quedó, fíjate que tuvimos un casting y todo para seleccionar a todos los personajes y justo entre ellos estaba Pame para Yasmin y yo para Aladino. Claro, claro. Entonces, y justo, pues, nos tocó y aquí estamos. Y ayuda un montón, como tú lo dices, que trabajamos juntos, somos cuates. Sí, ya es. La pasamos bien, hay química, o sea, no hay pena de nada, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es vital y necesario para cualquier actor y actriz. Bueno, hablemos un poquito de qué sorpresa se va a llevar la gente cuando vaya a ver, que se estrena este fin de semana. ¡Ay! Que lo tomen cuenta. Este domingo, este domingo a las once de la mañana y si quieren llegar un poco antes tenemos una alfombra morada que es a las nueve treinta de la mañana donde van a poder tomarse fotos con todos los personajes, con los actores. ¡Ay, qué bonito! Conocernos. Sí, entonces a las nueve treinta de la mañana y la función empieza a las once. Ok. Y mira, entre las sorpresas, pues, no queremos soltar mucho. Revener todo. Justo andamos platicando con Pame. ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué contamos? De lo que se pueda. A ver, te adelanto así rápido que queremos TTR Producciones está queriendo hacer algo totalmente distinto con decirte que tuvimos que pedir unos permisos en el Liga que ellos fue así como pero eso nunca se ha hecho. ¡No! ¡Por eso! ¡Ay, pero ¿y será? Y no sé qué, tuvimos que llevar a unos expertos en la materia y bla, 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 bla. ¡Wow! Y entonces sí, tiene bastantes truquitos truquitos, digámoslo así. Sí. Tiene mucha, mucha, mucha magia. Tiene mucha magia. Esta obra, un genio fabuloso, Víctor Rivas, es increíble. Él es salsero. ¡Ay, la canta! Sí, 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 lo conozco. Es genial. Es súper, súper. Y que hay muchísima magia, sobre todo. Sí, y aparte, algo que llamaba bastante la atención es que no es la película. Ajá, ok. O sea, tú, uno tiene la idea de la película de Aladino. No. Exacto. Tiene una adaptación tan bonita de Broadway, la película, es todo tan distinto a lo que hemos visto. Ok. O sea, sí, tiene más de 20 artistas en escena, mucho vestuario, mucho color, unas coreografías divinas. Los cuerpos de baile, sí. Y no solo los niños lo van a disfrutar, sino los padres, ¿verdad? Porque tiene chistes, tiene personajes tan curiosos como el genio, como Jafar, que es un malo que creo que uno hasta lo va a llegar a querer. Lo van a parar amando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que quedó, pero perfecto, es interpretado por Roger Obay. Ay, es maravilloso. Y él, ¿sabes cómo es? O sea, es el malo, pero todos van a salir hablando de él, positivo, matándose de la risa. Inclusive, una de las experiencias que nos ha tocado en ensayos, a Pame le ha tocado mucho, porque la princesa, digamos, interactúa mucho con Jafar. Claro, claro. Son momentos donde Pame tiene que estar como seria, como, no, tú no puedes decidir, no sé qué. Qué difícil con Roger, ¿ah? Y Pame, ¿así? Yo. Y empiezo a mandar el nervio, ¿qué voy a hacer? Y yo, no, pero no, todo va a salir. No, seguramente, este domingo se estrena a las 11 de la mañana, entonces, en el Liga, para que no se pierdan a esos dos seres queridos, porque los queremos mucho. Además de buenos amigos, no es porque los queramos que los tenemos aquí, sino porque son buenos y hacen las cosas bien, y eso es lo que vale la pena promover y apoyar. Así que muchos éxitos, ¿ah? Gracias, de verdad, y a todos ustedes esperamos que lleguen a pasar un momento lindo en familia, con sus hijos, con sus amigos, y disfruten con nosotros el Genio de la Lámpara los domingos a las 11 de la mañana en el Liga. Y para comprar sus tickets, los pueden reservar, pueden escoger qué lugares quieren, en culturales.iga.edu. Excelente, ya está dicha toda la información, el Genio de la Lámpara, entonces. Gracias por estar con nosotros. Lo mejor, no puedo decir lo otro para ustedes aquí, al aire, pero ya lo saben, y nos vamos con más, más cultura. El gran comediante Pancho Orizo presenta Los Sueños de Dalí, una visión cómica del genio y excéntrico pintor surrealista Salvador Dalí, donde sin duda vivirás un viaje a través del arte. La cita es domingo 26 de junio a las 11 de la mañana y 4 de la tarde en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo. Otra de las propuestas que nos trae magia, que nos trae ilusión, que nos trae risas, que nos trae mensajes muy lindos también, es Mary Poppins. Y en esta ocasión, también es a favor de Fundaniñas, y por eso me da mucho gusto hoy presentarles a quienes me acompañan. Por este lado, Isabelita Gutiérrez, ¿cómo está? Qué gusto tenerla por aquí. Sí, está, pues aquí. Ya me hacía falta tenerla aquí en el programa. ¿Verdad? Que sí, hacía días que no venía, pero aquí me tiene. Siempre pensando y viendo el programa. Y siempre ha sido tan linda, muchas gracias. Y siempre haciendo cosas lindas por los demás, tengo que decirlo. Bueno, tratando. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y de este lado, me da mucho gusto presentarles a Christine Klanderud. Gracias por estar con nosotros. Mary. Gracias a ti, Tuti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy entusiasmada, muy entusiasmada y contenta de lo que hemos logrado. Bueno, gracias a Dios, gracias a mucho esfuerzo y a muchos talentosos chapines que han estado ensayando desde enero y que están muy comprometidos con este proyecto que no solo nos permite hacer lo que tanto amamos, sino saber que va a una causa muy importante como es Fundanin. Exactamente. Y lo lindo también, y debemos decirlo a nivel del arte, es que tienen llenos completos. Hay que comprar las entradas con anticipación y bastante, se lo dejo de una vez, para poder asistir y disfrutar de Mary Poppins. ¿Por qué Mary Poppins, Cristin? Ay, Tuti. Mary Poppins, principalmente a nivel personal, para mí era un sueño hacerla aquí en Guatemala, presentar esa magia, ese mensaje tan lindo que tiene la historia, porque a pesar de que tiene lugar en los 1900, tiene mensajes importantes, muy lindos para compartir en familia, en nuestra sociedad hoy en día. el personaje en sí es enigmático y tiene muchísimas cualidades y demás aspectos que destacar. Y muchos retos también. Retos, retos, sí. Musicalmente, pues tenemos orquesta en vivo, entonces también la interpretación de todos los temas en vivo, luego bailar y cantar al mismo tiempo, que es un reto para todos los integrantes del elenco. Por supuesto. Pero es una historia mágica, así que nos encanta poder hacerla aquí en Guatemala por primera vez y nos entusiasma muchísimo el lleno total de las cuatro primeras funciones que hemos tenido. Esperamos llegar a las expectativas y superar todo lo que la gente sale comentando de función a función. Qué maravilla. ¿Hasta cuándo están, Cristin? Estamos hasta el 19 de junio, todos los sábados y domingos a las 4 p.m. en el IGA. Perfecto. Bueno, para más información, igual aparece en pantalla los datos que usted necesita saber para asistir y disfrutar en familia Mary Poppins. Hablemos un poquito de Fundaniñas, don Isabelita. ¿Cuántos años ya de trabajar con Fundaniñas? Pues Fundaniñas tenemos 26 años, un poquito más ya de estar ahí apoyando a niñas que pues que no han tenido la suerte de tener una buena familia. Así es. Entonces nos las da el juzgado legalmente y las tenemos ahí durante el tiempo que necesiten ellas para ellas salir hechas unas mujercitas. Entonces salen, hemos tenido, hemos tenido enfermeras, hemos tenido maestras, contadoras y también hemos tenido culturas de belleza y la verdad todas están trabajando. Tuve el gusto de estar desayunando con el grupo de ex Fundaniñas que así le llaman ellas a su grupo y se reúnen de vez en cuando y yo desayuno con ellas. Claro, formaron una familia. Entonces ellas siguen hechas una familia y algunas con sus niñitos llegan ahí, llegan con los novios para que yo los conozca. Para que les dé el visto bueno. Porque ahora ya tienen permiso. Mientras están en Fundaniñas no tienen que dedicarse al estudio y hacer mujeres formalitas para que se les ha olvidado en realidad los años que han estado en Fundaniñas se les ha olvidado completamente. Esperamos pues su vida de niñez que tuvieron en sus casas con muchos problemas pero ahora son niñas felices gracias a Dios. Escribe una nueva historia. Nuestro lema pues está llegando si lo ganamos porque salvando a una niña salvamos a una familia y lo vemos ya logrado. Qué lindo. Así que si hay ya un buen número de niñas ya salidas salen de 22 24 años aunque nuestros estatutos dicen que a los 18 años pero pero no no que muchas no quieren salir tampoco algunas si quieren salir por estar en la calle pero luego se arrepiente. Lo importante es este trabajo que por tantos años ya se ha hecho muchísimas generaciones una tras otra dando una esperanza dando una oportunidad a muchas niñas y con eventos tan bonito a través del arte de la cultura de que siempre se les ha apoyado también me da mucho gusto saber que que detrás de una buena puesta en escena con Mary Poppins está una causa tan bonita también como Fundaniñas y solo vivimos así de donaciones y esta donación tan linda porque con tanto esmero que está presentando Mary Poppins pues la verdad estamos ahí deseando que Liga fuera un poquito mayor para que para que más personas pudieran entrando porque bueno estuvimos ayer y ya estaba llenísimo y la gente quería comprar para entrar pero no se tuvo que quedar para el domingo el sábado entrante así que que esperamos que ese entusiasmo le llegue a todas las personas así será porque cuando salen pues dicen que maravilla que cosa porque no hay de esto más aquí en Guatemala pero que que belleza que y es que están entregados completamente son unos artistas están muy bien dirigidos que bueno además la directora la directora no que bárbara verdad mi admiración para ti tú sabes que me encanta verte en escena yo te disfruto mucho y te quiero disfrutar como me iba Pins también así será ahí voy a estar con las chicas porque ya les dije que se las llevaba que alegre gracias a las dos por estar esta noche con nosotros sigan adelante cada una con su labor porque se entrega y se hace más grande Guatemala a través del arte y a través de estas labores tan maravillosas como las que hoy hemos hablado vamos a la pausa y volvemos con más El genio de la lámpara domingos del 5 de junio al 31 de julio a las 11 de la mañana en el teatro Dick Smith del Higa Los sueños de Dalí domingo 26 de junio a las 11 de la mañana y 4 de la tarde en el teatro de cámara Hugo Carrillo Mary Poppins sábados y domingos de junio 4 de la tarde teatro Dick Smith del Higa de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.